Bueno, ¿cómo se llama nuestro Choranga? Campalá 2014, cada año le vamos poniendo un año más, somos Campalá. ¿Cuántos forman parte de la comparsa? Dos, veintiocho, treinta, menos dos años. ¿Y cuánto tiempo habéis tardado en hacer estas motos y los distantes? Pues este año como dos, tres meses. ¿Los habéis llevado algún premio alguna vez? Sí, varios años ya. Bueno, pues que tengáis mucha suerte este año. Muchas gracias.